Música Hey! De un minuto hasta el nuevo video soy Mike Crack y estamos de vuelta en Fortnite con Ra... Nooo, estamos... ¿Qué? ¿Qué? Te liao eh, te liao por un momento has dudao, has dicho que? Que pixelado Estamos en World Battle en Minecraft en el servidor de Trolli, ¿no? Eh, jugando con los cuatro suscriptores... ya nos quedan seis minutos ¡Corre, hay que empezar, hay que hacer un campo de fútbol! ¡Aaah! Pero, 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 ¿qué haces? Cambiando el suelo, ¿no? Tenemos que ponerlo por, por, por pasto Que esto se hace así, se hace, se hace a... Ah, no funciona ¡No funciona! ¡Trolli, no funciona! ¡Te odio! Oye, a ver, no, no va a dar tiempo, no va a dar tiempo a cambiar todo el suelo Mejor hacemos a un jugador famoso y ya está Me voy a construir a mí jugando al fútbol Y ponte tú de portero Me pongo yo de portero ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y con el mundo destruido Creo que le he liado un poquito ¿Eh? Eh... Bueno, anda, ya que lo has destruido todo, reemplaza mejor el suelo por césped Va a ser tu misión en el vídeo de hoy, va a ser un vídeo muy productivo para ti ¡Ya ves! Te dije que se me da muy bien la construcción, por eso me trajiste para andar palando suelo ¡Sí! ¡Madre mía! Nunca me había sentido tan útil en toda mi vida, ¿sabes? ¡Eh, eh, eh! ¡Menos tontería! Por primera vez en tu vida estás siendo útil ¡Ya ves! Que te digo que se me da muy bien esto Es que como lo hagas mal sería muy triste Vale, vale, vale Oye, Mike, te hagamos una apuesta ¿Qué? ¿A que no te da tiempo a cambiar? Apuesto a que todos los... todos los suscriptores van a serte a ti mismo y con arquero ¡Espero que no! Antes de entrar a la partida les he pedido a todos, eh, que por favor que no me hagan a mí Porque si todos me hacen a mí, pues... Y van a ser todas las construcciones iguales, sí Ya sabéis que yo siempre os digo, tengo un life hack Que es que en Minecraft Build Battle si me construyes a mí, da igual en qué servidor estés Siempre ganas, porque a la gente le gusta mucho Jake el perro Y entonces, como es muy simpático, le pones jugando al fútbol o cualquier cosa que tenga que ver con la temática Y siempre ganas Entonces, les he prohibido usarlo Yo, pues como en mi vídeo, pues yo sí lo uso Yo hago mis propias trapas Yo sí, lo demás no ¡Es una tiranía, una dictadura! ¡Dictadura perronista! ¡Eh, ratón, dos minutos, vas muy lento! Voy a empezar a construir aquí la pelota Vale, oye, ¿cómo hago un balón en Minecraft? ¡Haz algo cuadrado! Y ya está Oye, Mike, ¿te puedo contar una anécdota? Vale, vale, vale Cuando yo comencé a jugar por primera vez en mi vida, ¿sabes? La primera vez que jugué este... voy para él No me había visto ningún vídeo de Vegetta ni nada por decirlo, ¿no? ¿Y qué pasó? Entonces, este... Cuando quería cambiar el suelo, lo cambiaba así como estoy haciendo ahorita Y siempre perdía Claro, o sea, lo único que hacías es cambiar el suelo, ¿no? La maldita Entonces, entonces yo me preguntaba ¿Por qué es que a todo el mundo le da tiempo para cambiar el suelo y a mí no? Madre mía, Raptor, pobre tú A ver, he hecho por aquí una línea Suena súper falso, pero te lo digo que es algo súper verdadero, ¿eh? No, 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 sí, a ver, a ver Raptor, estamos hablando de ti, te creo O sea... Si, si me lo dice Trollino, tendría mis dudas Diría, anda ya, me estás contando milongas aquí para darme contra el muro Pero no, de ti, de ti te creo, te creo Ah, eso, eso me pone tan contento Uh, que te estoy ayudando y aún así no da tiempo Pon, pon Ya está, ya terminamos, ya terminamos No, que vamos a terminar, queda todo aquí Uy, 30 segundos, Mike Me doy cuenta, me doy cuenta Vale Uh, uh, Raptor Lo has hecho genial Por primera... Espera, espera, da tiempo a cambiar un poquito de suelo más Pon blanco, por blanco, por blanco Por blanco, por blanco Pero por el otro lado, inútil Ah, vale, está Uh Oye, no está No, no tiene brazos No tiene brazos No tiene brazos No Es manco como yo ¿Por qué? No sé por qué esta tía tiene estos brazos ¿Por qué tan fiel a la realidad? Es manco Oye, espero que la gente valore que hemos cambiado el suelo Porque si no ha sido una pérdida de tiempo Eh, mira, mira, mira ¿Por qué estos les ha dado tiempo y parece que no es gran cosa, tío? Voy a poner un riel ¿Por qué hicieron el, el, el césped? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y estos también? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo les ha dado tiempo a hacer todo esto? Mira aquí... ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué miedo? Nosotros somos orgullosos porque hemos cambiado el suelo y creíamos que iban a ser los únicos No they, por qué está bien El fíjense, cómo está Bro, este me encanta, legendario No, 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 no está tan mal Pero tampoco está muy bien Mientras hagan lo que había que hacer, había que hacer fútbol Mientras hagan un campo de fútbol, les doy bien Ahora Yo soy legendario Para darles algo mejor, pues tienen que hacer, pues, jugadores con cabeza, por ejemplo Sabes ¿Tienes algo tan chiquito? Y el tipo, el tipo aquí como, como, que, que, tal vez falle el penalti, eh ¡LEGENTARIO! Este está bien, ¿eh? Pero se ha hecho grado Yo no sé si han perdido 3 años Construyendo el suelo y lo han hecho más rápido que tú O si es que se podía hacer automáticamente Yo creo que se podía hacer automáticamente ¿Esto qué es? Este no ha cambiado el suelo Este es Super Pum Pobrecito Vale, eh... Pum no, es que me da pena Yo si le pongo Pum Exacto, porque le falta un brazo A ver, no le falta un brazo, es que un manquito Como el yo real ¡GANAMOS! ¡Ah, que bien he ganado! Estoy dentro de mi cabeza Bueno, pues vamos con una Segunda partidita, a ver si Se nos da igual de bien, bueno Mejor, porque la... A ver si en esta es útil Obvio, mira, ya voy a comenzar Desde ahora a cambiar el suelo, desde ahorita mismo Ah, espera, espera, que hay que hacer Hay que hacer un hot dog, un perrito caliente Pongamos también una caldera Claro, espera, y esta es la mesa Mira, 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 la gente va a entender este concepto Ponme agua, ponme agua Pero, pero dentro del caldero inútil Igual ahí funciona con eso Bueno, me voy a hacer a mí igualmente, pero en vez de una caldera Me hago rodeado de pan En plan, un perrito caliente, uuuh, con ketchup y de todo Mike, yo quiero ser el de las salsas Mike Porque siempre he querido verte relleno de salsas Oye, 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 oye Cuidado Cuidado con lo que dice Me voy a hacer, tú haces el pan, vale? Porque la mesa, la mesa es de madera, así que está bien No, 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 pero tiene que ser pegada, a ver Tienen, más o menos calcula que el cuerpo va a ir por Vas a hacer un cuerpo alargado, vale? Eh, ahhh Eh, no hombre... hazlo naranja, no el pan Y espera, que esto, esto, va, esto aqui va a subir, va a subir aquí Uh, qué Más o menos así irá la cosa, ¿vale? Vale, 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 vale Entonces? el pan también también tiene que subir, ¿o no, verdad? EEhhhmmm No, el pan no hace falta que suba Vale, el pan no subes, listo, perfecto HERRHAHA declared Es que, es que debo que preguntarte las cosas Porque eres muy diva Entonces no se como a ser las cosas A ver, tú hazme como a una de tus perras francesas Ok, vale Voy a hacerle entonces Voy a llenarme de salsas No, pero el pan va a los lados El pan va a los lados Por debajo no quiero pan Ah, bueno, sí, claro, sí, sí El pan va por debajo porque si no Yo soy la perra aquí, ¿vale? Yo digo como quiero Y me voy a hacer los panes A ver, aquí voy a poner Así las patitas Con esto, mira, con esas salsas Que Trollino te pone todas las noches ¿Con mayonesa? Esa salsa no me gusta A mí me gusta la mostaza y el ketchup A ver, por aquí va a sobresalir la cabeza, ¿vale? Estoy haciendo lo que sea el cuello y aquí va la cabeza Madre mía, chaval Yo sé, podemos ponerte ¿Quién nos manda a meternos en esto? Podemos ponerte la cara de los ajegaos, Mike ¿Qué es ajegao? ¿Qué dices? La cara de los animes cuando están calientes O sea, tú querías poner la típica cara De cuando un personaje anime Está Está tomando una comida Que le gusta demasiado, ¿no? Exacto, que saca la lengua Eso, eso, eso Los perros también podemos poner esa cara Vamos a poner un poco de... De... ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, mayonesa no, esa salsa no Es que toca, toca para tener un poquito de mayonesa Toca, dice, claro Uh, uh, uh Hagamos un vaso de Coca-Cola Todavía tenemos un minuto para un vaso de Coca-Cola Un vaso de Coca-Cola No, pero si yo estoy incompleto Así te gustan las perras francesas Sin brazos No importa que no tenga brazos, ¿sabes? Hay que hacerle... Ah, ya sé, ya sé, ya sé Hay que hacerle kawaii Está claro que esto... Para ganarlo hay que hacerlo kawaii Así que... ¿Cómo lo vas a hacer kawaii? ¿Una perra? Mira, mira Así, así, así Ya está Kawaii Está diciendo ¡Cómeme! ¡Ah, ya, ya! Mira, a ver, a ver Y además le voy a poner una banderita ¿Sabes las típicas hamburguesas? ¡Súper guay! Que están banderitas Me gusta como piensas, Mike Trollino Calla y cómeme Ahí está ¡Uy, perfecto! Oye, pero el pan No me gusta esto, eh A mí sí me gusta ¿Y no me pones lechuga o algo? ¡Eh! La hamburguesa Los J2 no llevan lechuga Este sí A mí me gusta estar acomodado Bajo de lechuga ¡Qué asco! y tiene vegetales ahora parece un taco no parece un montón de no tanta no tanta ha dicho un poquito para estar más cómodo nada más Porque tengo mayonesa en el trasero no puedo ponerle el rabo perruno ahí está Le has puesto un acolacol al final y todo Si han hecho un perrito caliente como se les ha ocurrido porque No es que la temática pues hace un hot dog no es Claro que no es Ahora mira es un puesto de hot dogs Está muy bien Mira yo queriendo me comer el hot dog de De quien me lo ha hecho El raptor ese es mi hot dog mira mi chorizo Que pedo contigo Es que es mi hot dog Y lo peor es que leo me gusta por instinto Cuando nos movemos y vivamos juntos estas bromas las veremos y será un poco incómodo no No O me vas a hacer de comer hot dog Tienes que probar mi hot dog es muy bueno Si pero los cocinas bien Los cocino muy rico A mi crudo no me gusta eh y sin mayonesa No mayonesa sin mucho No me gusta la mayonesa raptor Este no parece un hot dog Que asco Que hermoso Que hermoso No parece un hot dog Parece un perro idiota Un perro Un perro en mala posición Por que caga paionesa Quien lo ha rellenado de salsa Que parecia un taco pero tu no me haces caso Mira un perrito tan caliente que tiene el agua Un perro caliente comiéndose un perro caliente Que esta caliente Eh Hemos ganas Es por lo kawaii Yo lo se yo lo se Y esta no ha aparecido en la cabeza Por la coca cola Si por la coca cola Seguro que por la coca cola Yo creo que ha sido una victoria merecida eh Bueno a lo mejor no canto Pero no ha estado mal Bueno chicos pues nos dejamos por aquí espero que os haya gustado Gracias a todos los que habéis entrado al servidor para ayudarnos Deis la IP en la descripción del video Por si queréis pasaros por aquí De vez en cuando graban algunos que otros compas Y bueno nos vemos en el próximo video Adios chicos Adios chicos